Nada mejor para cerrar el sábado futbolero que un partido en la cancha del Estadio Azteca. ¿Y qué partido? Cruz Azul contra Chivas. Jornada 8, Silva Guerrero y aquí está. Y acá viene Brian Angulo en la primera, el cabecita va a llegar, el disparo casi. Se salvó Guadalajara. El remate se va por un lado, la barrida fue al balón. Tenemos tiro de esquina, vean el toque de Ponce, saca la defensa. Y cuidado porque hay mano a mano y puede haber contragolpe. Ahí está Piojo Alvarado con el servicio. Queda un poco largo el pase pero de cualquier manera Orbelín lo hace bueno. Mete centro, remate, gol de Cruz Azul. ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Lo metió cabeza! ¡Y Cruz Azul gana 1 a 0! ¡Qué descuelga sin problemas! Ya levantan a calentar los jugadores de banca. Chapis. Sí, por lo pronto Oribe Peralta y el chino Huerta son los únicos dos elementos que se vienen ya a la zona de calentamiento. Bueno, pues vamos a ver si hay algún movimiento. Pulido. ¡Pulido! No le pegó bien. No le pegó bien de zurda. No dio el latigazo para sacar uno. Buen disparo. Y Corona no tuvo problema para quedarse con el balón. Pero buen pase. Le filtra bien Pulido. Bueno, ahora Chivas tiene esta oportunidad. Ponce perfilado. Le pegó a puerta. ¡Gol! 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 ¡Eres Chivas! ¡Golazo de Ponce! ¡Y esto se empató! ¡Gol! Este hombre que en Santos hizo grandes trabajos. El charrúa va jugando. Sigue. Mete servicio. Llegaba ahí intentando hacer la jugada a Bryan. Y hace una serie de pintas ahí manejando para dueña. Para Lich Nobsky. Este hombre que jugó en el equipo de Necaxe. ¡Qué buen balón! Ese puede ser. Llega el catna. Ya con el matón. ¡Rebote! Llegó ahí Angulo. Bryan no logró el contacto. Ahí tienen la cara. De zaguero central. Y Juan Herrero viene ahí. ¡Cerca! Vean ustedes. Ahí el vuelo. ¡Cerca! 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 ¡Cerca nada más! Llegó desde el fondo el Tiba. Sepúlveda. Ahí buscan. Empecé a venta al Chaquito. En el duelo particular con el Tiba. Va a ser un duelo de dos jóvenes. De dos jugadores bizoños. Arranca ahí bien. ¡El cañonazo! ¡Y Gudiño! Con su 1'96 de estatura. Le sacó el gol a la gran jugada que había hecho. El cabecita llegó con todo. En la gran jugada Jonathan. Que cubrió muy bien con el cuerpo. Apretado ahí una marca. Le hizo el apetón a Escobar. Arranca toda velocidad. Viene Jonathan. Sigue Jonathan. Sigue Jonathan. Cabecita. ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Qué bien cruzó! ¡Qué bien cerró! ¡Estupendo! Llegaba Jonathan. Que entró, entró. Siguió, siguió. A tremenda velocidad. Y el cruce de Sepúlveda del Tiba es... Y él se mete del centro hacia la izquierda. Este grandotote de 1'96. Viene Elías. Prepara. Apunta. Mete. Tiro. Encima. ¡No! Pasa nada. Seguimos. Escobar en el cabezazo. Aguilar en el segundo. Va a venir el tiro. ¡Cañonazo! ¡Oh! ¡Qué cañonazo! Soltó metiendo toda la pierna. En serio le pegó Cervantes. Alan Cervantes. Manejando la pelota. En el intentón a Guadalajara. Vamos a ver. Vete en tiro. Viene en el fondo. Jota, Jota. Jota, Jota. Se tiró perfecto para evitar. Ahí dando la vuelta. Manejando bien Pulit. Trazo al aire. Buen trabajo defensivo. Rebote. Le puede pegar Molina. Prepara. Apunta. ¡Fuyer! ¡Zambumbazo! Que pasa encima del horizontal. Marc Rosas. Silbatazo del árbitro central. El señor Fernando Guerrero. Dequetando el final con Boy y Caixiñe. Y deseándose suerte. Los jugadores también. Así que señoras y señores. En la fecha. Ocho. Terminamos con este uno a uno. Por favor. Loale.